El próximo 8 y 9 de agosto en la estación experimental INTA-SALTA tendrá lugar una jornada destinada a productores, estudiantes y egresados de ciencias agrarias que es organizada por el Grupo de Recursos Naturales en donde vamos a tratar la temática del suelo, distintos aspectos de la problemática del suelo en especial aquellos vinculados a la problemática del Valle de Lerma donde vamos a ver aspectos de física, química, biología vamos a tener una serie de talleres, es decir, vamos a hacer la práctica de muestros de suelo para que los productores interesados en conocer el estado de salud de su suelo puedan tomar las muestras y traernos las muestras al laboratorio vamos a tener otra actividad que es la visita a cultivos de cobertura ensayo que hay en la estación experimental y una última actividad también que vamos a visitar una calicata es decir, un pozo de observación en donde vamos a poder identificar los horizontes así como están respondiendo a las prácticas de cultivo que se realizan en la estación experimental así que están invitados también a participar de esta actividad esta actividad es organizada por el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Intasalta y participan investigadores también de CONICET que tienen sus dependencias en la estación experimental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!